Es un gusto venir aquí a Puerto Inca a visitar la región de Huánuco para saludarlos. Les pido disculpas porque no he podido llegar al mediodía. Por razones de tiempo, el clima no estaba bien y no me permitía salir. Pero estaba desde la mañana con la emoción, con la angustia de que tenía que llegar a Puerto Inca. A pesar de que en Lima tenemos muchas tareas todavía por hacer, a pesar de que hay eventos importantes que definir hoy día, no podía dejar pasar esta oportunidad de venir aquí y decirte que juntos vamos a seguir trabajando para avanzar en las obras que Puerto Inca necesita. El Perú es un gran país, es un país de tierra generosa y de una gente extraordinaria que ha podido construir un imperio a nivel sudamericano y que también ha sabido soportar todos los golpes que hemos venido sufriendo, pero que al final salimos adelante. Puerto Inca tiene que ser una realidad exitosa, porque cuando se construye el Perú, la visión es construir Lima, la capital, y que el resto del país sirva como una despensa de Lima para sacar el oro, sacar el petróleo, sacar el gas, sacar los productos, nuestro cacao, nuestras frutas, pero básicamente desde una visión centralista. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Por esto es que hoy día de los 30 millones, 30 millones de peruanos y peruanas, un tercio vive en Lima, un tercio de la población está en Lima y los otros dos tercios están distribuidos en el resto del país. Cuando nace un niño, una niña, cuando llega a la adolescencia, termina la secundaria, quiere ser algo, porque todos tenemos derecho al sueño, todos tenemos derecho a trazarnos ideales en la vida, todos queremos ser algo en la vida. Ser el orgullo de nuestros padres, ser el orgullo de nuestros hijos, ser el orgullo de una sociedad, de una comunidad que nos rodea. Pero preguntamos qué podemos hacer, y no encontramos en nuestro pueblo carreteras, no encontramos una posta médica, no encontramos un colegio, o no encontramos agua y desagüe. Y en otros pueblos del Perú sí los hay. Y entonces esa diferencia marca oportunidades. Y es por eso que mucha gente decide preguntar dónde está la oportunidad de ser algo en el Perú. ¿Y cuál es la respuesta? Vayan a Lima, vayan a la costa, ahí encontrarán más oportunidades que aquí, porque aquí no llegó el Estado, ni el Estado ni el Gobierno. Porque no sé cuántos presidentes de la República habrán llegado a Puerto Inca. No sé cuántos congresistas, cuántos políticos han llegado a Puerto Inca y han podido ver la realidad. Necesitamos entonces entender que este gobierno es distinto. Este gobierno quiere llegar a Puerto Inca. Llega y el presidente saluda en todo el camino a la gente, le da las manos y le dice muchas gracias por esperarme. Yo les digo a todos ustedes, muchas gracias por haberme esperado, muchas gracias por permitirme estar aquí. Cuando Daisy me decía muchas gracias, presidente, y la gente me dice gracias, yo más bien le digo a ustedes, no, yo más bien tengo que decirle muchas gracias a ustedes, porque si no fuera por el apoyo, no estaría aquí parado de presidente. Gracias al apoyo de ustedes, estoy aquí hoy día. Y voy a continuar con el compromiso de seguir trabajando por el país, pero empezando por los más vulnerables, por los más humildes. Entonces, como dice la Biblia, los últimos serán los primeros. En este gobierno los últimos tienen que ser los primeros. Así que, así vamos a seguir trabajando. Por eso es que nosotros creemos que es importante para construir esta obra que es una plata que vale más de 10 millones de soles. Para colocar la primera piedra, me parece, en Puerto Zúngaro, del agua potable, agua y desagüe, que son como 8 millones de soles. Esa plata no cae del cielo. Esa plata es el producto del esfuerzo de los peruanos que pagamos impuestos. Es el producto de nuestro trabajo. Por lo tanto, el Estado lo recauda y el gobierno tiene que ver cómo lo utiliza. Y tiene que empezar utilizándolo en las zonas donde la gente necesita su electricidad, donde necesita su escuela, su agua y desagüe, su oportunidad, su carretera. Y así traemos el proyecto acá. Pero no podríamos hacerlo si no tenemos el trabajo conjunto junto con su alcaldesa. Porque si no trabajamos juntos, esto no va. Por eso yo quiero saludar y agradecer a Deysi el esfuerzo que ha venido haciendo para que esta obra sea realidad y no sea solamente palabras. Porque lo único que no podemos hacer los políticos es pelearnos. Cuando los políticos se pelean por intereses mezquinos, intereses subalternos, por desconfianzas, el pueblo va a pagar las consecuencias. Es como en tu familia. Si se pelea tu papá y tu mamá, nosotros, los hijos, pagamos las consecuencias de esa pelea. Por lo tanto, creo que la clase política no debe pelearse. Tenemos que trabajar unidos por el Perú. Esto que estamos aquí es el Perú. Y la gente aquí no le interesa los líos que puedan tener la clase política. A la gente lo que le interesa es que le resuelvan sus problemas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la obligación... ...